Hola, ¿qué tal? Contigo Roberto Serrano, mi más cordial bienvenida a este vídeo. Quiero saludarte este vídeo para saludarte, para darte los buenos días desde aquí, desde California, desde el hotel donde me hospedo en Los Ángeles. Bueno, y además para contarte que he preparado una serie de vídeos muy interesantes donde te enseño la forma con la que yo estoy, la forma que estoy utilizando, cuáles son las bases, la estructura, los pilares básicos que yo utilizo para captar clientes incluso fuera de las fronteras de donde resides, donde resido habitualmente. ¿Esto por qué te puede servir? Porque en estos momentos donde en España especialmente hay algo, las cosas están digamos complicadas, pues es una buena forma, lo que quiero es compartir contigo, es la estructura que yo utilizo para captar clientes no solamente de España, sino fuera de España y fuera de las fronteras y que te va a venir muy bien porque tú también lo puedes utilizar. Son una serie de vídeos gratuitos, con lo cual justo debajo de aquí tienes el enlace, pulsa el enlace, regístrate y a lo largo de esta semana de cada dos días te voy a enviar uno de estos vídeos con los pilares básicos, el método, la estructura, muy interesantes. Ya verás, y si no, no olvides, y si no, me lo vas a comentar, suscríbete ahí, recibe los vídeos, míralos y luego me comentas, ahí puedes dejar también tus comentarios. ¿De acuerdo? Pues un abrazo, un abrazo y nos vemos en los próximos vídeos. Preparé algunos vídeos y te comentaré cómo están las cosas por aquí, por California, por Estados Unidos. De momento tienes el enlace justo aquí debajo, regístrate y disfruta de estos vídeos. ¡Chao!